Recuerdos de mí a ti te quedan Recuerdos tendrás de mí en tu alma y que de tu mente no podrás borrar Recuerdos tendrás de mí en tu alma y que de tu mente no podrás borrar Recuerdas que lo que querías, a ti todo te lo supe dar Recuerdas que lo que querías, a ti todo te lo supe dar Besos, cariño y abrazos, ya está mi alma en pedazos que no olvidarán Besos, cariño y abrazos, ya está mi alma en pedazos que no olvidarán Recuerdos cuando te besaba y besos de amor y yo te di Y ahora cuando beses a otro serán tus ojitos y pensarás en mí Y ahora cuando beses a otro cerrarás tus ojos y pensarás en mí Recuerdos tendrás de mí en tu alma y que de tu mente no podrás borrar Recuerdas que lo que querías, a ti todo te lo supe dar Recuerda que lo que quería y a ti todo se lo supe dar Besos, cariño y abrazos y hasta mi alma en pedazos que no olvidarás Besos, cariño y abrazos y hasta mi alma en pedazos que no olvidarás Recuerdo cuando te besaba y besos de amor yo te di Y ahora cuando beses a otro cerrarás tus ojos y pensarás en mí Y ahora cuando beses a otro cerrarás tus ojos y pensarás en mí